Música ¿Quién ganó? ¿Cuántos traías? ¿Cuántos traías? ¿Cuántos traías? ¿Cuántos traías? ¿Cuántos traías? ¿Branda? ¿Branda? ¿Tú ganaste, Reina? ¿Qué? ¿Ahorita? ¿Ahorita yo? 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 Betito se enojó Betito, ¿quién ganó, Reina? ¿Ella? ¿Te ganó a ti? ¿Sí? ¿Cómo? Yo no practico esa música A ver, la revancha, Rey Otra, otra igual ¿Y tú practicas mucho esa música? Ajá ¿Sí? Por eso siempre gano en esa ¿Siempre ganas en esa? Betito, ¿siempre gana ella en esa? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? No me gusta... ¿A ti no? ¿Y tú en cuál ganas, gordo? ¿Eh? ¿En cuál ganas tú? Ninguna... ¿Ninguna? ¿Por qué? No... No se mueve tanto... ¿Y tú en cuál ganas, Betito? Yo estoy cansado... En... Mucha... Ellas solo ganan esas todas... ¿Sí? En algunas más... Yo gané todo de esas cero... ¿Sí? ¿En esa no las podías ganar nunca? ¡Nunca! Ja, ja, ja! ¿Y tú en cuál ganas, Garrina? ¡Nunca! ¿No sabes? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡A jugar, Rey! ¡A jugar! ¿O estás enojado, Betito? ¿Por qué te ganó? ¿Eh? ¿O no nos falta a ella? ¡Eh, Adrián! ¡Muévete, Rey! ¿Tú ya no quieres jugar? ¿Ya te cansaste de ganar, Rey? Brenda, ¿estás lista tú? ¿Sí? A ver, pues, muévete. Ya van a empezar. Abril. Apúrate, reina. ¿Ves? ¡Ah! ¡Ah, no! Listo, listo Háganse espacio Listo, listo 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 ¿Qué es lo que se llama? Ahora ponlo aquí, ¿qué harás de Tito? ¿Qué es lo que se llama? Esta 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 ¿Qué pasó? ¿Te asusta? ¿Te asusta ese mono? ¿Te asusta? Es difícil ¿Qué? Esta Está ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Como se llama? Kiko ¿Quién? El partido de ahí está ganando ¿Se llama Kiko? Kiko Con besito Kiko ¿Quién le puso de Kiko? Kiko le puso de Kiko ahí Oh Es un millón ¿Quién le puso de Kiko? Kiko 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién ganó? ¿Quién? Betito ¿Quién ganó? Betito ¿Quién ganó, Brenda? ¿Quién ganó, Betito? ¡Gorda! ¡Diva, bye! ¡Bien! ¡Venda! ¡No, gorda! ¡Acá, mira! ¡Venda! ¡Adiós! ¡Adiós, bye-bye! ¡Bye-bye! ¡Adiós, Brenda! ¡Venda, di bye! ¡Venda, di bye!